bueno buenas tardes vamos a compartir este tema de catequesis sabatina donde vamos a hablar acerca precisamente de la familia como lo ve la iglesia sobre todo ese aspecto familiar lo que es la familia la iglesia doméstica y lo vamos a compartir con otros grupos de evangelización para que así podamos dar a conocer este tema para gloria de dios para más personas bueno muy buenas tardes les platico bueno para los que no me conocen soy catequista y les platico que tengo un proyecto por ahí que les voy a comentar más adelante que consiste precisamente en dar un curso para objetos de aprendizaje orientados a la catequesis todas las noches estoy transmitiendo ahorita lo que es un curso de catecismo que va a constar de 10 módulos algunos ya los he transmitido y otros los voy a transmitir posteriormente de si todavía los voy a grabar pero todos los días en la noche podrán conectarse a estas redes sociales donde lo estoy transmitiendo en este momento para ver un curso para catequistas porque es importante llevar la palabra de dios y llevar la evangelización a otras personas verdad bueno vamos a compartir este tema como les dije con otros grupos de evangelización y vamos a empezar a hablar precisamente acerca de lo que es la familia vamos a abrir aquí lo que es el chat en vivo para que si hay algún comentario alguna situación que quieran compartir bueno vamos a bajarle acá perfecto por si alguna persona quiere compartir algún comentario pues lo pueda realizar vamos a ponerlo a pantalla completa para que podamos explicar este sábado esta catequesis precisamente en sábado catequesis sabatina bueno que es la familia etimológicamente viene de famulus un siervo uno que cuida y la familia dice los miembros que componen un hogar un grupo de personas relacionadas entre sí a través del matrimonio o por consanguinidad y que típicamente incluye un padre una madre y los hijos la familia es una sociedad natural cuyo derecho a existir y apoyarse mutuamente es de la ley divina y no es una concesión del estado para nosotros como católicos nos debe quedar muy claro algo que es importante desde luego que las personas que pues solamente se casan por la ley civil pues tienen una gracia de dios importante verdad por ser hijos de dios pero en realidad el sacramento del matrimonio es la que va a dar precisamente esa gracia sacramental a la unión del hombre y la mujer por eso es importante que nosotros como catequistas hagamos énfasis en eso a nuestros niños a nuestros catequizandos cada día con tristeza se ven que menos jóvenes se casan por la iglesia por lo general el matrimonio en la actualidad se hace solamente por lo civil y sabemos perfectamente que dios impuso o mejor dicho no impuso dios perdón creó ese sacramento cuando les ha unido cuando ha unido a dos personas a través del sacramento que la iglesia nos enseña precisamente se hace la unión no solamente del hombre y la mujer a nivel sacramental sino también la participación de dios por eso es tan importante que el sacramento del matrimonio se dé y aquí nos dice algo muy interesante dice la familia es la fundación de la sociedad además de la familia natural la iglesia también reconoce a la familia sobrenatural de la diócesis y de las comunidades religiosas cuyos miembros deberán de cooperar para la edificación del cuerpo de cristo cuando hablamos en el sentido de la familia ahorita lo estamos orientando lógicamente a lo que es la familia la familia como iglesia doméstica pero también aquí nos cita acerca de la familia como comunidad o mejor dicho de una comunidad como familia a qué me refiero a que nosotros también pertenecemos a una comunidad mucho más grande que es precisamente las comunidades de nuestra parroquia de nuestra diócesis porque dios quiere que vivamos y actuemos en comunidad aquí estamos hablando ya no en un sentido de familia propiamente que habita en una casa sino en un sentido en un sentido de familia espiritual que es mucho más amplio y por eso también ese término lo podemos utilizar por ejemplo cuando hablamos de sociedades religiosas verdad a lo mejor de alguna asociación religiosa por ejemplo de franciscanos de religiosas en fin de cualquier tipo de este agrupación de la iglesia también son una gran familia son una familia en cristo ahora bien el matrimonio cristiano el matrimonio católico dice matrimonio aquella unión de los cristianos cuando me refiero cristianos es cristiano católico llamado por el apóstol sacramento grande en cristo y en la iglesia reclama también toda nuestra solicitud para por parte de todos para impedir que por ideas poco exactas se diga o se intente algo contra la santidad contra la indisolubilidad del vínculo matrimonial ya sabemos que cuando recibimos el sacramento del matrimonio lo hacemos tomando en cuenta que es un sacramento o sea buscando o viendo la importancia del sacramento de tal manera que los novios deben de ser conscientes acerca del compromiso que representa dar ese paso de ser novios a ser ya matrimonios por al ser matrimonio porque porque tiene algo trascendental por eso cuando se hace el rito del matrimonio se dice claramente dentro de lo que es el rito de que la consagración o la vida matrimonial va a ser para todo el tiempo para toda la vida verdad entonces debemos me estoy refiriendo ahorita sobre todos los jóvenes los jóvenes deben de tomar en cuenta esto dos cosas importantes uno que la vida sacramental en el matrimonio es importantísima es básica no se trata solamente de hacerlo en el aspecto civil sino sobre todo en el aspecto sacramental porque al final de cuentas que va a pasar al final de cuentas cuando nos vayamos a morir habría que se acerca la fecha precisamente los fieles difuntos cuando vayamos a morir vayamos en presencia de dios pues ahí no va a estar el estado para decirme no pues si te casaste no te casaste no ahí va a estar jesucristo ahí va a estar dios y nosotros tenemos que dar cuentas de lo que hacemos y lo que no hacemos el matrimonio el matrimonio propiamente me estoy refiriendo al aspecto sacramental está dentro del plan de dios no es nada más como que fuera a bueno es una idea o es una opción no es la opción que una persona o alguien no lo quiera aceptar bueno eso ya es este a libre a la libertad de cada uno de nosotros pero tenemos que ser claros por eso si tenemos nuestros hijos hay que decirles sabes que lo correcto es que te cases por la iglesia también no solamente por el civil verdad y eso lo tenemos que hacer si luego nuestro hijo nuestra hija no lo hace ya queda bajo responsabilidad de ellos porque ya tendrían la mayoría de edad para realizar eso o no realizarlo pero es nuestra obligación como padres hacerles ver la importancia del sacramento por eso existen pláticas presa prematrimoniales voy a decir presacramentales también porque es antes del sacramento pero ahorita me refiero al matrimonio porque porque tiene que existir una conciencia de parte de las personas que se van a casar de la importancia del matrimonio ahora bien juan pablo segundo nos habla acerca precisamente de la familia y dice el redentor del mundo quiso elegir a la familia como el lugar donde donde nacer y crecer santificándose así esta institución fundamental de toda sociedad sabemos que en la sociedad pues de dónde sale hay unos comentarios que a veces he escuchado por allá y nos preguntan de dónde sale los santos pues de una familia de dónde salen también este los asesinos los ladrones pues de una familia pero la situación es porque uno salió de una forma porque otros salieron de otra forma bueno es algo un poco complejo no podemos juzgar necesariamente a lo que son los padres de familia pueden ser un factor claro pero hay otros factores externos de la sociedad sin embargo sin duda alguna que un elemento clave para evaluar o para analizar esta situación cuando me refiero a lo que son asesinos ladrones etcétera pues son los padres de familia el núcleo familiar lo que quiero decir es que de la familia de cómo se desarrolle hay la posibilidad de que los hijos puedan salir con buenos frutos o con malos frutos desde luego que ahí puede haber sus casos en donde los padres hacen el esfuerzo para que los hijos salgan bien o tengan educación o tengan unos buenos principios cristianos sin embargo por otras situaciones no se dan y ahí una señora una vez me preguntaba hace poquito que dio un tema aquí en línea me decía y cómo hacerle cuando nuestros hijos no entienden no quieren llevar la evangelización no quieren conocer a jesús aquí lo podríamos complementar y decir cómo hacemos cuando nuestros hijos no entienden que lo correcto a los ojos de dios y también en el aspecto incluso humano también es que reciban el sacramento del matrimonio y yo le dije a esta persona bueno lo que pasa es que cuando no lo quieran aceptar hay que hacérselo ver hay que hacerles entender la importancia del sacramento en este caso pero le decía cuando no quieren hacer caso pues hay que hacerlo como pasó con la mamá de san agustín hay que rezar hay que pedir por él hay que pedir por su conversión y en el caso la mamá de san agustín fue tan hermoso el cambio que no solamente logró que él cambiara su forma de vivir su forma de ser porque san agustín en la historia está que bueno se dedicaba a ir a fiestas a estar con sus amigos hacer cosas no agradables a dios pero fue tanto lo que rezó que no fueron unos días fueron muchos años que logró no solamente su conversión sino que llegara a ser santo y aparte que ella misma fuera o es santa verdad su mamá de san agustín entonces esa es la importancia de la oración pero hay que decirlo hay que hacerlo dice el tiempo que pasó en nazaret el más largo de su existencia se haya envuelto por una gran reserva los evangelistas a los que crearon los evangelios nos transmiten pocas noticias si no hay mucha noticia en cuanto a lo que es su familia pero lo poco que se sabe por ejemplo de jesús en cuanto al seno familiar que nosotros le llamamos de manera adecuada y correcta la sagrada familia jesús jose y maría bueno aquí dice que nos acerca a ese misterio dice la liturgia de hoy nos ofrece una oportunidad providente recogimiento recogimiento perdón y oración comprensión y respeto mutuo disciplina personal estos son los fundamentos o las partes importantes que debe existir en la familia una vez hablando con una persona con un compañero me decía no es que ya se ha perdido el respeto entre mi esposa y yo ya no se puede hacer nada y yo creo que eso no es así sobre todo en ese caso en los casos donde ellos estaban casando casados por el sacramento del matrimonio pues hoy les platico que esa persona que me decía ya no tiene caso pues hace algunos meses lo vi que que está con su esposa muy contento muy alegre incluso una vez tuve la oportunidad de ir a su casa y ver esa situación desde luego ya no le comenté te acuerdas de aquella vez que me decías que ya no tenía caso la relación que tenías con tu esposa que ocurrió allá la esposa es una persona que se dedica a rezar mucho que se dedica a orar pero sin duda alguna no solamente fue a través de la oración si también disposición de él para darse cuenta de que había que volver de que había que regresar esto es que cuando en un matrimonio hay problemas claro en todos hay tiene que existir la reconciliación precisamente porque en el sacramento está dios presente pero si yo no aún tengo el sacramento del matrimonio yo no quiero regresar yo no quiero ceder yo no quiero perdonar la situación se viene muy complicada si por ahí tengo un tema cerca del diálogo entre el esposo y la esposa y aquí nos menciona otras cosas muy muy interesantes dice son rasgos típicos sea todo lo que dijimos la oración la comprensión etcétera son rasgos típicos que hacen de la familia nazaret un momento un modelo para todos nuestros hogares claro si leemos aunque no hay mucha información pero leemos lo que lo que aparece sobre la familia sobre la sagrada familia si vemos en en lo que el significado de maría santísima como una madre que quería mucho a su familia entonces podemos ver un modelo una catequesis para nuestro nuestro matrimonio para el matrimonio de cualquier persona que quiera vivir la santidad o que quiera vivir el sacramento y aquí nos viene algo muy interesante nosotros ya conocemos que bueno se habla acerca de la familia como iglesia doméstica y alguien puede mencionar por qué familia iglesia doméstica bueno aquí dice el 27 de enero de 1985 el papa juan pablo segundo bueno es con con el número romano perdón en la esplanada de montalbán pronunció una homilía de la cual podemos tomar el siguiente párrafo que grandeza fíjense bien y responsabilidad a la vez la de los padres cristianos que como fruto de su amor se convierten en templos en que dios realiza su acción renovadora sed conscientes de esta altísima misión que dios ha puesto en vuestras manos hace de vuestras familias un templo de dios una iglesia doméstica bueno disculpa ahí por algún error ortográfico ahí me faltó la s verdad bueno qué es lo que podemos sacar de aquí dice que nosotros o la familia al ser un núcleo familiar dirigido por los padres y en combinación con los hijos y buscando los puntos que dijimos hace rato respeto participación comunicación bueno entonces podemos hacer como nos dice san juan pablo segundo podemos hacer nuestra iglesia un templo ya que se refiere eso un templo de dios un templo del espíritu santo en el momento en que aconsejamos a nuestros hijos en el momento en que rezamos en el momento en que tratamos de unir a la familia no unirnos solamente como familia sin unirnos también como familia hacia dios cuando vamos practicando todo esto cuando vamos intentando no es fácil lo cual está cargado de situaciones difíciles problemáticas y cierto cierto pero también es una necesidad del ser humano buscar a dios y no lo vamos a buscar de manera individual lo vamos a buscar de manera comunitaria por ello la búsqueda de dios en la familia es tan importante dice en esta como iglesia doméstica los padres han de ser para con sus hijos los primeros predicadores en la fe tanto con su palabra como con su ejemplo y han de fomentar la vocación propia de cada uno y con especial cuidado la vocación sagrada es interesante esto porque al mismo tiempo que es una responsabilidad es un reto es un compromiso y también es algo que daremos cuentas a dios hay un testimonio por ahí muy interesante que está en el canal que tenemos de youtube punto com diagonal super católico te invito a que lo veas son más de dos mil vídeos de nuestra fe y ahí está la el testimonio de gloria apolo gloria apolo es una persona una doctora dentista que le cae un rayo a ella y a su sobrino fallece el sobrino y ella queda completamente destruido sus tejidos y el día de hoy sus tejidos están prácticamente restablecidos nada más tuvo algunas pequeñas secuelas y lo más interesante es que murió así es murió y los médicos no sabían pues ya no sabían que ya no había que hacer nada sin embargo ella después regresó y cuenta en su testimonio lo cual está certificado esto que te estoy diciendo por los médicos por eso ella va por todo el mundo a llevar su mensaje y su testimonio y cuenta entre otras cosas que al momento de morir ella se vio en un lugar en lo que lo que nosotros podemos entender como el juicio particular y una de las cosas que tenía que decir una cosas de las que tenía que ver es las consecuencias de sus actos en relación con sus hijos por eso nosotros como padres de familia tenemos que buscar como aquí dice tratar de hacer ejemplo a nuestros hijos difícil claro que tiene que ser difícil es muy complicado porque llega un momento en que a lo mejor nosotros en nuestro interior no solamente no podemos ser testimonio sino que nosotros mismos no somos agradables en nuestro comportamiento hacia dios por el pecado por las faltas pero acuérdense que para eso están los sacramentos y si tenemos la bendición del sacramento del matrimonio con mucha más razón y bueno aquí bueno esto lo desarrollé en alguna ocasión para un grupo de jóvenes y de matrimonios pero entonces manejamos dos grupos un grupo de sacramentos hicimos una dinámica ya saben que me gusta mucho realizar las dinámicas bueno aquí no apega la dinámica pero vamos a rezar y aquí dice algo importante dice que importante es rezar en familia ok el tema es rezar en familia y dice nos queremos pensar y deseamos vivamente que cuando un encuentro familiar se convierta en tiempo de oración el rosario sea su expresión frecuente y preferida a qué nos referimos bueno la familia iglesia doméstica significa también que la familia tiene que estar llamada a oración a oración comunitaria oración en familia ciertamente a veces no se dan las cosas para que podamos rezar como debe de ser pero al menos el momento de la mañana el despertar decirle a tus hijos sabes que reza platícale a dios da los buenos días a dios el momento de comer dar bendecir los alimentos conozco un sacerdote amigo mío que bueno siempre se dedica pues como debe de ser a dar a bendecir los alimentos antes de comer y nos platicó que una vez una familia lo invitó a comer a un restaurante y cuando él iba a persinarse para hacer la bendición de los alimentos se voltea a uno de los miembros de la familia y dice oiga padre este nos están viendo este porque y el padre se molestó y que tiene y terminó y bendijo los alimentos ahí estamos viendo algo que es muy interesante que nosotros como familia tenemos que ser testimonio y adentro y allá afuera pero un testimonio que solamente nos interese que lo vea dios debemos de intentar aunque cuesta trabajo claro por nuestras debilidades pero debemos de intentar que nuestro las cosas que realicemos las realicemos por amor a dios no para que los demás lo vean de tal manera entonces que la oración en la familia es fundamental de ahí parte de este concepto de iglesia doméstica y luego dice para difícil sin duda lo que decíamos pero es también una característica del obrar cristiano no rendirse a los a con di a los condicionamientos ambientales sino superarlos no sucumbir ante ellos sino hacerle frente es el ejemplo que les puse o sea no dejarnos llevar por las situaciones que nos marcan la sociedad sino nosotros tratar de hacer las cosas como consideramos que dios le es agradable y así es vivir precisamente este sacramento en la familia por eso las familias que quieren vivir plenamente la vocación y espiritualidad propia de la familia cristiana deben desplegar toda clase de energía para marginar las fuerzas que obstaculicen el encuentro familiar y la oración común a qué se refiere que todos nuestros esfuerzos tienen que estar vinculados aquí como nos dice el pablo sexto tienen que estar vinculados a ese a ese encuentro familiar a esa unión es decir para este tipo de cosas si no nos debe de importar la opinión de los demás porque debemos de hacer las cosas que nos corresponden a ser como padres de familia y los niños los hijos también pero al final de cuentas seremos juzgados de manera individual pero también tenemos que dar una respuesta de manera familiar o de manera comunitaria ante dios muchos problemas de las familias contemporáneas aquí está con juan pablo segundo nuevamente en la carta apostólica rosario en birnis maria maría dice muchos problemas de las familias contemporáneas especialmente en las sociedades económicamente más desarrolladas derivan de una creciente dificultad de comunicación importantísimo ya vamos a terminar el tema importantísimo la comunicación si yo quiero que en mi vida sacramental en el sacramento del matrimonio si yo quiero que esta familia que es iglesia doméstica pues vaya saliendo adelante tenemos que buscar la comunicación ciertamente no siempre se va a dar ciertamente a veces pues va a aparecer algo en nosotros que nos va a hacer molestarnos de manera a veces un poco fuerte contra nuestros hijos o nuestros hijos contra nosotros pero debemos de buscar serenidad calmarnos verdad hay una frase no es de la iglesia pero una frase que una vez vi que me parece muy interesante que dice antes de abrir la boca conecta el cerebro qué significa esto que antes de decir algo tenemos que analizar tenemos que pensar por ahí también hay una frase que vi un sacerdote que o escuchó un sacerdote que decía no pues para pelear se hace faltan dos exacto si yo veo que la situación extensa es complicada pues debo de intentar en lo posible ceder tenga o no la razón y ya después en un ámbito más calmado poder platicar poder dialogar poder analizar qué es lo correcto o a qué se puede llegar estar en familia como aquí dice la comunicación es fundamental y necesitamos necesitamos que esa comunicación sea efectiva esto es que sea una comunicación real una comunicación que me haga analizar los problemas y las situaciones familiares para buscar soluciones verdad que interesante está esto dice no se consigue estar juntos y a veces los raros momentos de reunión quedan absorbidos por las imágenes de un televisor lo podemos cambiar ahora por un celular o por una computadora volver a rezar el rosario en familia significa introducir en la vida cotidiana otras imágenes muy distintas las del misterio que salva las del misterio de la imagen del redentor la imagen de su madre santísima entonces tratar de introducir la oración en la familia es complicado es difícil sobre todo si estamos hablando de jóvenes pero si no logro realizar mucha oración por lo menos que yo intente hacer de nuestra vida la oración es decir cada cosa que hacemos en nuestra familia si hoy vamos por ejemplo a limpiar la casa hoy vamos a lavar ropa hoy vamos a ayudar en la cocina hoy vamos a hacer algo específico que eso que yo hago cotidiano lo vuelva yo oración y cómo lo voy a volver oración pues simple sencillamente lo voy a volver oración en el momento en que lo ofrezco a dios en donde lo ofrezco por mi familia por las personas que sufren por eso lo puedo volver oración dice aquí la familia que reza unidad rosario reproduce un poco el clima de la casa de nazaret claro porque al rezar el rosario estamos recordando los hechos de jesús de la familia jesús de la familia de nazaret jesús está en el centro se comparte con él alegrías dolores se ponen sus manos las necesidades y proyectos se obtienen de la esperanza y la fuerza para el camino esto repito es de una carta apostólica de santidad juan pablo segundo bueno pues este es el tema que hemos manejado hasta el día de hoy que es un tema precisamente donde hablamos acerca de la familia de lo que es el núcleo familiar de la importancia dijimos de buscar salvar siempre a la familia buscar siempre salir adelante y ofrecer precisamente todas estas problemas que pueden venir en la familia buscando siempre la solución a la luz de dios verdad bueno tomemos esto como algo muy importante como un sacramento si pues puedes recibir el sacramento conozco parejas que pueden recibirlo porque no se han casado sino simplemente no se no se han casado me refiero por la iglesia anteriormente con otra persona entonces pueden recibir el sacramento pero no lo han recibido que porque no han tenido tiempo que porque pues no se han puesto de acuerdo entonces no hay que desaprovechar los tiempos verdad si hay esa posibilidad de recibir el sacramento del matrimonio estoy hablando de alguien que ya se encuentra que ya están viviendo juntos pues hay que recibirlo verdad y en dado caso de los jóvenes que aún todavía no se han casado pues bueno que vayan pensando en la importancia que tiene recibir el sacramento no solamente casarse por lo civil porque pues bueno como ya les dije el estado pues que bien hay que cumplir con lo que dice el estado el mismo dios lo dijo que a césar lo que es del césar y a dios lo que es de dios pero al final de cuentas repito cuando nos encontremos con dios no va a ser el estado el que nos va a preguntar cómo fue nuestra vida espiritual va a ser dios por eso dios no se equivoca y dios sabe cuál es el correcto plan para cada uno de nosotros que el señor les bendiga les agradezco este este momento que nos permitieron compartir esta es una nueva modalidad que estoy manejando a ver cómo lo ven ustedes de transmitir solamente en audio con diapositivas y tengo abierto aquí lo que es el chat por si alguna persona quiere hacer algún comentario alguna pregunta aprovecho para comentarles que más adelante quiero abrir con este mismo sistema de transmisión que estoy utilizando esta aplicación pues para transmitir cursos en línea orientados todos desde luego a la catequesis sin ningún costo el único es el compromiso de hacer trabajos porque vamos a hacer por ejemplo un curso de objetos de aprendizaje que consiste en elaborar material para catequesis que cada quien es va a ser el dueño de ese material y que la idea cuál es bueno que lo pongamos a disposición de todos como decía si no me equivoco san pablo gratis me lo dieron gratis lo doy que el señor les bendiga y muy buenas tardes ánimo hoy en la noche transmito el segundo tema que algunos a lo mejor ya lo vieron del curso para catequistas que tengan muy buenas tardes y nos vemos dentro de ocho días con otro tema para catequesis sabatina hasta luego dios les bendiga